y se agradecimiento que me pello agüere y preocupa o de peña pobre de gira por lo que hacía esta zona peña por acuerdo por lo la piel de trabajo sea crepe y apujar la piel de trabajo como corresponde porque la y el agricultor no hay nada que hacer la la agricultura lo que no lleva apoyo de imponer la suficientemente la ya guarda siempre con cuenta porque el horario de comparte la primera necesidad hoyo tuba y tela como agricultor pequeño agua a vender es esa y la hora se va a ser para abajo a la escuela se compone la artículo de la producción de primera necesidad ya ya pues la cultivo intensivo de soja en forma directa la hora está anteriormente sufría pero va a poco a la azaja machete y las acuabes máquina catraca y verón y evitén a que esa cosa s o esa tasa paraguay hora paraguayo hay 16 de ese a un bebe una cd experiencia a sala este hoy día la 100 100 mecalización hola sil siembra directa es imposible la producción la a recomendarla a ser vecinos no entenderlo que ya no hay cuajas a invitar o que salas para la realidad para llevar a poco últimos tiempos la copa de la pelea de forma de llamar a poco algo para el sustento familiar para la necesidad de la casa porque ahora anteriormente la única manera de salir adelante que es esta forma de trabajar y mi amigo la hora anteriormente se le cae todo el de la hora de gober un día con la señora por más de 10 años la atalte a jaguela mishimi y las hojas y usted está hablando importante en la hoy el empresario no importa ya superla la gente hoy de su vela y productos ya no hay tés a emasión de para producir para ganar hasta la importante de hablar probando hacia de porque se con últimos tiempos ordenados hasta el año pasado el coche de experiencia hoy la uberúa la semilla certificada uberúa o sesión hasta cuatro cuatro mil quinientos a cinco mil kilos por hectárea o sesión ahora ya tú que tiene empresa oía las quiebras y la mujer del ahorro deseador es porque amor de decirnos que ya había sido Bouberúa las hermanas en billas de shaouesubamos se ponen la semilla que la germinación está bien pero el resultado después para la gente la experiencia laberún de la la resultados 2.900 kilos por hectárea porque hoy había sido dos clases de semillas dos o tres clases de semillas hoy pero la hoy la 3 y 8 para para las semillas pues este y o sea la hoy va la semilla por lo menos 90 así el día vellado y vamos a el resto a tu 120 días 130 días y baja que hoy vamos a ver y de huevea 20 de aguilla ocupa ya oye capa baja un pez la a procurar a roger y con esa gente hoy era un lado el caso de balacuadores cuija lo conseguí 300 bolsas de semillas soja par que es totalmente realmente soja y el de este a soja paraguay este jaro con sedicui a crédito para la fundamentalmente se la iguala y importante vea porque o de peca causa había sido esta fracaso el 17 y el 18 de octubre guardé casi 60 días ahora se llama esa es la guayla y por ti hoy en bote o yo y por qué se llama y por lo menos las tiempos pesado seguía por casi el doble lobo que por este semillas la gente y la ya a lo que cual haya a entonces que a las emotivas a aprovechando esa oportunidad a agradecer a la empresa paraguaya hoy o con viaja web es porque ahora no voy a aportar más de este lobo y garantía sino que ahora es antes la va a llamar la opa o la representante de esa firma por esa o confiado de jeja o mejor de la y apoyo a través de esa organización a por ejemplo conformado de cooperativa con aves a roger púrgila al nombre de esa cooperativa o mejor de la oportunidad o debe unos cuantos pobres la ropa gata en la la mesa